Te siento que internet es un gran megáfono, tú lo puedes usar para decir cosas chidas o para decir p***as, ambas igualmente válidas. ¿Qué ventaja les encuentro a los medios de información digitales que son absolutamente democráticos? No siguen ninguna línea, nadie les dice qué decir, es la libertad más total en un medio. ¿Qué puede ser bueno o mala? Somos una sociedad demasiado inteligente como para saber quién te está diciendo lo que quieres escuchar y quién te está diciendo la verdad. Necesitamos hacer curadurías responsables, es decir, yo creo que hay que hacer una salsita de todos los contenidos que quieras ver y sobre eso emitir una opinión. Es como ver solamente callo de hacha, pues no vas a poder opinar nunca en la vida porque no vas a tener argumentos válidos de ningún tipo. Pero si ves La Rada de la República vas a ser el centro de la fiesta. ¿Qué tal? Yo soy Chumel Torres, pueden escucharnos todos los días en Radio Fórmula en el 1003.3. No se olviden de visitar la página radiofórmula.mx y seguirnos en Instagram, Twitter o Facebook como quieran con Radio Fórmula.